Sentada en el mueble de la casa se encontraba Margarita junto a Lucy, unas señoras ya adultas que fueron amigas desde que eran bastante jóvenes. Lucy le aconsejaba a su amiga, Marga, debes salir de aquí, sabes que ya no estás joven aunque eres muy fuerte, pero sobre todo tienes que velar por esas criaturas, ellas aún necesitan apoyo y dirección y la verdad no hay nadie más que tú. Ve amiga, vete de aquí y trabaja en lo que puedas, hasta que la vida te lo permita. Es difícil dejar tu país, pero esto es por un mejor futuro. A pesar de la edad avanzada de Margarita, su vida actualmente se había vestido de muchas preocupaciones, pues desde hace 10 años había quedado viuda y única responsable de sus nietas Edith y Cariña, que en ese tiempo tuvieron 2 y 4 años. Todo esto ocurrió cuando su esposo Michael conducía su auto junto a su único hijo Jonathan y su esposa Daniela. Ellos se dirigían a la ciudad principal de Guatemala, cuando de pronto Michael, quien conducía, perdió el control del volante, impactando en la dimensión de un corte de piedra que se encontraba en una curva de la carretera. Ese suceso se llevó la vida de los tres dejando a la anciana en medio de una gran depresión y con el pensamiento de que la vida pasaría como el acto natural en el cual su hijo la enterraría. Sin embargo, no fue así. Tanto que para realizar los actos fúnebres, tuvo que vender su casa y tomar sus ahorros, además de tanta mala noticia, a sus 57 años, tuvo que hacerse cargo de sus dos pequeñas nietas. La mujer, quien estaba fuerte en voluntad y físicamente, se encontraba sin un hogar y con responsabilidad extra de criar a dos pequeñas. Al poco tiempo y en su mismo vecindario, alquiló un pequeño cuarto en donde vivía con las pequeñas. Al pasar de la edad laboral, no pudo conseguir un trabajo formal. Es por eso que se dedicó a buscar recursos a través de la venta de comida. Y entonces preparaba huevos, patatas, maíz y todo lo que sea apetecible de comer. Los alistaba en un balde y salía a caminar por la calle ofreciendo sus productos. En otras oportunidades, lavaba ropa a sus vecinos e incluso tejía algunos bordados para venderlos por la calle. Margarita cambió su vida en sus rutinas porque ahora tenía que trabajar arduamente todo el tiempo, su alimentación de la cual a veces no consumía por darle a sus pequeñas e incluso en sus actividades porque no tenía descanso, pues siempre tenía que atender a una u otra pequeña. Con durísimo esfuerzo, llegaba a juntar dinero a final del mes para cubrir sus necesidades en alquiler del hogar, alimento de las niñas e implementos para continuar laborando. Lucy, su gran amiga, la apoyaba cuidando a las niñas mientras ella salía brindándole un plato de alimento de vez en cuando, hasta ayudándola a abordar para sus ventas. Así transcurrieron 10 años, la necesidad que tenía Margarita iba incrementando y con ello su edad, haciéndose evidente que ya no tenía fuerzas para trabajar como lo hizo al inicio. Pero las niñas aún necesitaban, pues apenas habían llegado a los 12 y 14 años. En medio de una conversación de mucha confianza, Lucy le dijo a Margarita mientras se encontraban sentadas en el mueble de la sala tejiendo y conversando. Marga, he visto que en Europa se vive mejor. Hay muchas oportunidades de trabajo. Además, las comidas tradicionales se venden mejor. ¿Por qué no intentas ir? Y mira, yo te puedo apoyar contactándote con unas amigas que tengo allí para que te quedes por unos meses con ellas. Yo puedo darte unos ahorritos que tengo en el banco para que te vayas y lleves a tus nietas. La anciana Margarita sonrió y agradeció por todo el apoyo que le brindaba. Sin embargo, para ella era difícil salir de su Guatemala, en donde se enraizó. Después de esa conversación, la temporada laboral no fue fácil para Margarita, tanto que se vio obligada a tomar decisiones prontas. Llamó a Lucy y tomando con su palabra le pidió ayuda para realizar aquel viaje. Tramitó documentos iniciando la cuenta regresiva. Su corazón se encontraba latiendo fuerte, pues se iba solo con un pequeño ahorro junto a sus nietas, pero con la disposición de trabajar de lo que sea y pueda en Europa. Alistaron sus maletas y apresurándose, tomaron el avión para cumplir con su viaje. Transcurrieron largas horas. La anciana junto a sus nietas fue recibida en casa de un matrimonio. La temporada en que llegaron fue verano, así que la anciana, sin esperar mucho, salió junto a la familia a la playa. Ellos a divertirse y ella a vender chupetes de hielo. Las niñas estaban alegres en la orilla. El negocio fue bastante fructífero. Las personas en la playa al reconocer el sabor le pedían que prepare potajes naturales de su localidad. La anciana bastante motivada decidió hacerlo en la casa donde vivía. Muy feliz ante la acogida, al poco tiempo alquiló su propia vivienda en la cual la acondicionó para abrir su negocio de comida tradicional. La llamó Mi amada Guatemala. Una mañana salió al mercado junto a sus amigas a realizar compras obligatorias para abastecer sus alacenas. Mientras compraba y sonreía vio a un hombre en el mercado. Se quedó estupefacta, casi se desmayó, pues no podía creerlo. Las amigas asustadas por la reacción de Margarita quisieron auxiliarla. Sin embargo, ella empezó a caminar hacia el hombre. Era algo sobrenatural que pasaba frente a sus ojos. Las amigas la detuvieron aconsejándole que si no estaba segura debería esperar alguna investigación, pues en Europa las leyes son bastante estables, prohibiendo los escándalos como sería el que se originaría. La anciana denunció el caso ante la fiscalía destacando que había un hombre con la apariencia de su hijo, el cual falleció hace más de 10 años. La fiscalía le pedía evidencia que ella no tenía, por lo que le desestimaron el caso. La anciana aún con dudas y queriendo saber la verdad, contrató a un agente privado el cual le pidió un mes para hallar respuestas. Pasó un mes, el agente llamó a la anciana, la cual lo citó en su hogar. Señora Margarita, tras haber seguido a aquel hombre, he descubierto muchas noticias sorprendentes, inclusive para mí. Su nombre es Jonathan, natural de Guatemala. Su esposa es Azucena y lleva viviendo aquí desde hace 10 años. La verdad es que negocio o trabajo no se le conoce, sin embargo, gasta mucho dinero a diario en lujos. Le pude conseguir la dirección residencial, mencionó el detective. No puedo creerlo, estoy segura que es él, mi Jonathan. Estaba segura que se trataba de él. Cómo me duele el corazón el saber que está aquí vivo con otra mujer y sin preocuparse de sus pobres angelitos a quien me las dejó en un profundo dolor desde que eran unas bebés. Disculpe, señor detective, pero me duele el pecho, yo lo eduqué bajo valores, bajo mucho amor y hace esto. Ay, Dios, ¿por qué? Mencionó la anciana. Le seré sincera y la información que me brinda sobre esa esposa se me hace conocida, añadió la anciana. El detective le sugirió elevar mayor investigación a la esposa con la intención de descifrar todo aquel acto. La anciana bastante acongojada aceptó. Después de unas semanas, llamó nuevamente el detective, el cual le informó lo siguiente. Se llama Azucena, aunque no es natural de Guatemala, ingresó desde México, tiene una gran fortuna heredada de sus padres ganaderos y no se le conoce trabajo en estas tierras, pero se sabe que estuvo en la cárcel y salió hace un poco más de 11 años. La anciana agradeció al detective y con la dirección de la casa de su hijo, en la mañana del día siguiente, apareció en el umbral de su casa con la intención de enfrentar a la pareja, en especial a su hijo, que sin corazón abandonó a sus hijas sin preocuparse si es que comen o duermen bien y sobre todo su actitud al traicionarla de esa manera. Fue así, lo sorprendió, el hijo vio a su madre y asustado empezó a llorar, la anciana le reclamó por todo el dolor que le venía causando, él solo lloraba, cuando vio a la mujer notó que era idéntica a Daniela, la anciana triste y acongojada le pidió la verdad a Jonathan, este le dijo que se enamoró de Azucena, la hermana gemela de Daniela, que estuvo en la cárcel por su mala conducta, al salir consolidaron una relación e ingeniaron todo el plan que cargó la vida de Daniela y de Michael, su padre, para tomar la herencia de la joven a quien sus padres le dejaron por ser una hija destacable, la anciana vio a su hijo y con lágrimas en los ojos le dijo, yo te di la vida Jonathan, yo lo di todo por ti, te crié en valores para que seas un hombre de bien y lo que has hecho con tus hijas y conmigo ha sido lo peor y no te perdono no te quiero ver nunca más me avergüenzo de ti Margarita salió de allí decepcionada y llorando Jonathan la siguió sin embargo la anciana jamás quiso hablar con él al cabo al cabo de seis meses Jonathan recibió una demanda por parte de su madre reclamando la herencia adelantada para sus hijas pensión atrasada e incluso el arresto de ambos por la decisión que tomaron sorprendidos asistieron al juicio con grandes abogados sin embargo el juez les dio la elección a ambos beneficiando a la anciana la anciana y las niñas recibieron una herencia grande que correspondía a su madre y que su tía tomó la anciana vivió sin preocupaciones regresando a Guatemala con sus nietas colocó un negocio de comida para dar trabajo a mujeres y varones ancianos que fueron desestimados laboralmente las niñas tuvieron un futuro asegurado y una gran casa con habitaciones propias y grandes camas amigos hemos llegado al final de esta historia ahora cuéntame cuál fue la parte que te impactó más escríbeme tus impresiones en los comentarios y te invito a que compartas en todas tus redes sociales regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo estás pues este canal sabrá llegar a tu corazón contándote las mejores historias de las redes sociales hey y se activa la campanita de notificaciones sabrás cuando se suba un nuevo vídeo yo soy tu amigo wilson valencia y nos vemos hasta un próximo vídeo te invito a que te suscribas a este canal relatos inolvidables y que puedas ver uno de mis vídeos recomendados y uno de mis vídeos más recientes con tan solo presionando un clic nos vemos y que dios te bendiga de los